Esta es la primera asamblea que se hace en sede de universidad para las compañeras trabajadoras de sede, de anexo y de ecu. Se vinieron haciendo asambleas particulares en las unidades académicas motorizadas por las estudiantes y las docentes en las ediciones anteriores de los paros internacionales de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, ahora se agregó mujeres originarias y afros, se fue ampliando el nombre también y complejizando la convocatoria para poder incluir dentro de esta convocatoria todas las reivindicaciones de los diferentes colectivos de mujeres. Nos parece súper importante en este momento que la universidad cuenta con un área de género y sexualidades en el máximo nivel de su gestión, generar estos espacios de encuentro, de reflexión y de diálogo para poder hacernos la pregunta colectivamente en torno a por qué paramos y por qué paramos en esta universidad. Que de todo lo que venimos construyendo en materia de políticas de género han sido logros alcanzados y muchos de ellos activados y alcanzados por el movimiento de mujeres también que irrumpen en la universidad y del cual formamos parte muchas, pero también todo lo que nos falta, poder visibilizar lo que nos falta construir, poder dar cuenta, digamos, de esas reivindicaciones, poder a su vez planificar mejores políticas de género hacia dentro de la universidad para que todos tengamos las mismas condiciones, tanto de estudio como de trabajo como de gestión dentro de la universidad. Que no haya desigualdades tanto en materia de derechos como en materia de posibilidades. Hay mucho avance en materia, por ejemplo, de abordaje de las violencias, se han generado protocolos y procedimientos específicos y espacios de atención en cada unidad académica. Aún nos falta unificar criterios y generar un espacio de trabajo, un dispositivo de trabajo para llevar adelante una política de violencia de género de manera global y unificada en términos de criterios. Pero también nos encontramos con un vacío de datos en relación, por ejemplo, a las trayectorias docentes y estudiantiles. En esta etapa, que hace muy poquitos meses que asumimos, estamos haciendo un diagnóstico que nos permita también tener un mapa más claro de cómo son esas trayectorias. Cuántas mujeres ingresan, qué tiempo les lleva también desarrollar sus carreras académicas, por ejemplo, en el caso de las estudiantes. Cuánto tiempo una mujer trabajadora docente tarda en subir a un cargo de mayor jerarquía en una cátedra. Cuánto tiempo tarda una compañera no docente en cambiar de categoría y poder ascender en su lugar de trabajo. Todo ese proceso, todo ese análisis, todo ese diagnóstico nos va a permitir también poder pensar políticas más focalizadas por claustro y por espacio. Entendemos que en ese proceso diagnóstico también estamos haciendo política, también estamos visibilizando, haciendo visible lo que era invisible con perspectiva de género, que esa es nuestra tarea. Esperamos también después contar con una columna de la universidad. Tenemos una bandera que hicimos para esta ocasión y que vamos a seguir enarbolando en cada una de las actividades que hagamos en el espacio público. Así que, bueno, esperamos también sumar a compañeras a que marchen. Marchen la marcha, va a salir de la Plaza Montenegro a las 5 de la tarde y va a ir hasta el monumento, donde se va a leer una proclama, que es una proclama que elaboró el Movimiento de Mujeres en Rosario y que recoge todas las reivindicaciones que forman parte de las luchas en este momento.